hola amigos cómo están les habla teresa pérez desde su canal el amor a 999 que de qué vamos a hablar hoy hoy vamos a hablar de abrirnos al mensaje abrirnos y aceptar el mensaje de quien venga y no esperemos el mensaje que va a venir de algunas personas que sepan mucho o que están unos maestros de no sé de qué o que ven los ángeles no el mensaje te puede llegar a la persona que menos te lo imaginas y aquí en esto les quiero comentar que cuando yo empecé a una a una paciente me hizo llegar un mensaje yo les dije a mí a mis ángeles hay ángeles les pedía el mensaje que yo necesitaba después mi paciente me manda un mensaje y en el mensaje ahí venía la respuesta que yo estaba necesitando en esta semana pasada también mandé un mensaje una pregunta y les dije que hago en esto hay algo por hacer y inmediatamente me llegó un vídeo de la última parte la última parte decía todo se va a dar va a tardar tiempo pero va a llegar ten confianza ten paz yo dije ok bienvenido pero como que me quedaba un poquitín de duda y luego les digo bueno ok va a llegar pero y cómo bueno dije bueno ustedes saben me abro a la respuesta me abro la respuesta y la respuesta me llegó a través de una futura paciente que me habla de nicaragua y me mandó un mensaje llena el mensaje ahí me llegó la respuesta y lo que yo estaba necesitando para lo que yo pedí y yo dije guau a través de una persona que se encuentra en nicaragua me hicieron llegar el mensaje que yo necesitaba así que todos 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 tenemos la capacidad de dar mensaje a otro y todos tenemos la capacidad de recibir el mensaje de otro sin decir va a llegar de tal persona va a llegar de esta forma va a llegar de esta otra forma no no sabemos cómo va a llegar simplemente va a llegar así que abrámonos abrámonos a recibir el mensaje y a aceptar el mensaje que no estoy de acuerdo bueno pues no estoy de acuerdo pero ese es el mensaje ahora empiézale a buscar alrededor qué es lo que tengo que percibir aquí qué es lo que tengo que trabajar aquí qué es lo que debo de hacer yo nos han impuesto que tienes que pedirle a dios y que dios va a ser una varita mágica y pum te va a sanar o pum te va a hacer o pum te va a cumplir y tú no quieres trabajar en nada no quieres hacer nada por supuesto necesitamos hacer algo en nosotros al abrirnos y mandar la respuesta la pregunta y estar dispuestos a recibir la respuesta de quien sea de la persona menos pensada ahí está la respuesta así que yo te invito a que te abras te abras a las respuestas de quien sea de quien esté de quien utilice dios para llegarte el mensaje porque todos tenemos la conexión con la energía divina llámese dios llámese éter llámese universo llámese buda llámese ángeles llámese como lo quieras llamar todos tenemos esa energía divina en donde en nuestro glándula pineal en nuestro glándula pituitaria y en nuestro glándula timo que viene siendo aquí ya la pituitaria y la pineal lo vimos en un video pasado y si tienes una pregunta me la haces entonces todos tenemos esa capacidad de darle un mensaje a otro nada más hay que abrirnos por favor ábranse estamos en tiempo de cambio y debe y lo mejor es cambiar somos cuerpo mente emoción y energía nuestro cuerpo y nuestra energía van de la mano juntos como tenemos la energía ya les mencioné algo en el audio del poder está en ti pero también está en nuestra comida en lo que comemos vivimos para comer o comemos para vivir cuando vivimos para comer nos comemos todo lo que se nos pone en frente y se nos antoja y sobre todo si traes hambre todo se te antoja así sea lo más asqueroso si se te antoja te lo comes pero si vives para comer te comes todo pero si vives y si vives y comes para vivir entonces vas a ser selectivo en lo que comes porque estás comiendo para vivir cuántos años quieres vivir es como tú vas a comer y muchos van a decir ay no pues todos de todas maneras nos vamos a morir eso que ni qué nadie es eterno nada más hay un y lo pueden buscar en google en youtube donde sea hubo un una persona en china o en japón por allá en el asiático que vivió 200 años pero comió de lo que él mismo plantaba hizo ejercicio trabajó su tierra nada más vivía tranquilo y dedicándose en él bueno y en su familia por supuesto ¿cómo queremos morir? ¿enfermos de cáncer? enfermos de osteoporosis enfermos de tantas enfermedades que ya están nuevas que están saliendo ¿y por qué están saliendo todas esas enfermedades nuevas? por lo que estamos comiendo entonces entonces ahí va cuerpo y energía juntos la energía te llega al cuerpo de lo que comes porque se procesa en nuestro estómago y se pasa a ser energía y aquí les voy a decir que estoy así como que no fue experimento pero lo viví una experiencia yo trabajo en un restaurante y se me cayó una carnita de esas procesadas que compramos en las tiendas para congeladas y de las que vienen las comidas rápidas se me cayó desde hace dos meses y cuál fue mi sorpresa que a la semana pasada encontramos esa carne en lo más refundido pero barrimos hicimos limpieza profunda y salió la carne la carne no apestó a podrido la carne no se hizo gusanos no hubo moscas que estuvieran en la carne no hubo ningún insecto en la carne la carne salió intacta ni tan siquiera deshecha simplemente salió intacta y de color café y yo dije esto es lo que nos comemos bueno las papas también de las comidas rápidas se caen duran meses y cuando voy a barrer esas papas están intactas intactas no cambiaron de color no se echaron a perder no nada y bueno no quiero seguir contando más pero esas son mis experiencias que he tenido la mente y la emoción son partes de nuestro cuerpo y como vamos a hacer la mente llega a una emoción tu pensamiento si estás piensa y piensa en algo negativo tu emoción va a ser negativa por supuesto vas a traer negativo pero si tu mente descubre un pensamiento negativo y lo cambia por positivo entonces va a cambiar su emoción a positivo y esa emoción va a hacer el cambio en la emoción cambias tu mente cambias tu energía cambias tu mente cambias tu emoción y eso se va aprendiendo en la constancia a diario a diario a diario por eso es necesario cambiar nuestros pensamientos para cambiar nuestra emoción y se haga un cambio en donde en nuestra energía en donde pues en nuestros chakras y aquí quiero volver a esto y les voy a decir recalcar y dar un ejemplo mío primera todo lo que me molesta irrita enoja o quiere cambiar del otro está dentro de mí y aquí voy a dar un ejemplo mío en estos días me he dado cuenta que hay actitudes de mi hijo que me molestan mucho y me molestan mucho y créete me exalto pero entonces como empecé bueno porque lo recordé cuando hice el video pasado del perdón y de que me di cuenta de que esos defectos los tenía yo cuando tenía su edad entonces que es lo que estoy haciendo pues perdonándome a mí misma porque si me perdono yo voy a cambiar mi emoción voy a cambiar mi pensamiento voy a cambiar la aceptación mía primero yo yo me acepto tal como soy yo me acepto y cambio por supuesto la actitud de mi hijo ya no me va a afectar por lo tanto él ya tampoco necesita hacer lo mismo pero él viene a mostrarme a mí que hay algo en mí que está ahí reprimido que está ahí guardado y no hay nada que lo saque pero cuando lo veo en él y empiezo a ver ángeles de mi guarda primero me dice una sanación y a ver ángeles de mi guarda por favor denme díganme qué es lo que hay que yo no puedo cambiar en mi hijo pues era en mí y de qué es los jueguitos de nintendo porque a mí también me gustaba mucho la televisión entonces ahí me di cuenta que el problema era mío no de él él solamente viene a reflejarme lo mío que estaba ahí segunda todo lo que me critica combate o juzga el otro si me molesta o hiere está reprimido en mí y me toca trabajarlo a mí cuando alguien más nos critica pero aparte de que nos damos cuenta de aquello a mí me hiere está en mí y aquí no tengo ejemplo bueno lo tengo pero no está muy claro por eso no se los puedo decir porque no lo tengo muy claro pero en la tercera todo lo que el otro me critica juzga quiere cambiar de mí sin que a mí me afecte le pertenece a él y ahí sí voy a poner un ejemplo pues ahora que estoy en que veo la vida desde otro punto de vista ahora que veo el el cambio en mí todo lo percibo de manera distinta por lo cual pues aquí voy a dar un ejemplo propio uno de mis hijos me dice es que usted parece robot ya no siente nada no tiene emociones y yo dije de verdad no tengo emociones y me di cuenta que sí sí tengo emociones simplemente que mis emociones han cambiado y ya no lo siento igual como antes antes pensaba que yo era Juan Camanay y ay si me pongo a pensar y ay qué hago y ay voy a solucionar la cosa la situación la voy a solucionar ya me di cuenta que no no puedo solucionar nada entonces se la entrego a Dios se la entrego a mi divinidad le entrego la situación a a mi divinidad y ya no me molesto no me molesto el que él me haya dicho eso no me no me hirió no me hizo sentir mal ¿por qué? porque eso no me pertenece a mí entonces pues ahí me di cuenta que nuestras percepciones van cambiando pero de cada uno de nosotros y bueno también quiero decirles que todos tenemos esa capacidad de recibir el mensaje como ya lo dimos quiero mostrarles esto y ustedes dirán ¿y eso qué es? bueno es un dibujo que hizo mi hijo pero en el audio pasado estaba buscando un papel para hacerles la muestra de la energía y me encontré este y descubrí esto y ahora ustedes lo van a descubrir también como ven aquí está el péndulo no se mueve lo pongo en color rojo y empieza a moverse lo pongo en color azul y empieza a moverse lo pongo en color verde déjeme encontrar el verde aquí está un verde ahora lo pongo en verde pero con brillos ahora lo pongo en negro miren lo que sucede en el negro en el negro no hay movimiento por lo tanto el negro no tiene energía dios es energía nosotros somos energía la luz divina viene de la energía energía positiva por lo tanto el negro no tiene energía el negro atrae ya lo había leído en un libro el negro atrae lo que llamamos demonios energías negativas todo lo que es negativo lo atrae el negro en el libro yo leí perdón en el libro leí no vistas de negro no vistas de negro no vistas de rayas a partir de lo que lo leí pues dejé de usar negro dejé de usar rayas y toda mi ropa negra se fue a la basura y pues aquí les acabo de demostrar el porqué ¿por qué? porque al ir vistiendo de negro nuestra energía va disminuyendo porque no hay energía que se mueva nosotros somos de movimiento cada vez que nos movemos estamos activando nuestra energía entonces ahí está ese punto y bueno les les quería mostrar eso que ustedes lo vieran porque lo descubrieran en el video pasado pero no hubo tiempo para mencionárselos en ese momento ahora se los menciono y siempre siempre pedir la protección de San Miguel Arcángel o la protección de Dios o la protección de la divinidad que tú creas siempre pide tu protección ¿por qué? porque siempre estamos estamos en un tiempo de cambios en un tiempo donde hay movimientos de energías de todo tipo de energías positivas y negativas lo positivo nos va a ayudar más y lo negativo pues bueno ahí ustedes se los dejo de tarea cómo te va a ayudar la energía negativa y quiero dejarles esta enseñanza también yo he experimentado de todo antes de pasarlo a un video entonces esta amiga me de Nicaragua con esta paciente de Nicaragua me hizo llegar un un mensaje y el mensaje era de de la cándida ¿saben ustedes qué es la cándida? la cándida es un hongo es un hongo que en pocas cantidades es normal en nuestro cuerpo pero esa cándida si le damos harina si le damos azúcar si le damos este lácteos y si le damos carne si le damos granos se dispara y como ya les mencioné somos cuerpo y energía mente y emoción entonces el cuerpo van pasando esos hongos al cuerpo y nos vamos enfermando la emoción hace como una especie de nudo si a uno de nuestros siete chakras llega una emoción negativa y se hace un nudito después llega ese hongo y se estanca vamos a suponer la gastritis en la gastritis hay una emoción retenida aquí en el tercer chakra aquí en el tercer chakra y después llega el honguito a hacer contacto con esa emoción y ahí se estanca ¿por qué? porque esa es energía negativa esa gastritis es energía negativa y el honguito se alimenta el hongo de la cándida se alimenta de la energía negativa y ahí se queda y va pasando por nuestro cuerpo y luego pues que se enfermó de esto que se enfermó de aquello que se enfermó de aquí que se enfermó de allá que se enfermó ¿por qué? porque ya está el cuerpo con cándida y se queda en aquel lugar donde se implantó la emoción y cómo podemos saber que tenemos cándida o no en un vaso de agua al levantarte por la mañana tú agarras un vaso de agua de la llave del grifo de lo que tengas un vaso de agua y escupes que sea de vidro escupes en el agua si tu saliva se queda arriba traes exceso de hongo de cándida si tu saliva baja hasta abajo no tienes cándida si tu saliva se queda a mediación tienes algo de cándida pero no es tan dañina pero ya está pasándose de lo normal entonces es la forma de saber cómo andamos de cándida que vendría siendo un poquito más como la acidez y bueno eso se los paso ya ahí le corresponde a cada quien investigar cómo anda y bueno ahora sí amigos esto ha sido todo por el día de hoy les dejo esta oración yo elimino yo elimino disuelvo sano y transmuto toda energía negativa toda energía negativa que llegue a mi vida se transforme solo en luz y amor o yo disuelvo yo Teresa se las voy a dar así como ya para mí yo Teresa Pérez elimino disuelvo sano transmuto toda energía negativa que llegue a mi vida solo la luz divina viene a mí solo la luz de Dios viene a mí y la transmutamos esa energía negativa en positiva eso es así como para ir limpiando cada uno de nuestros chakras bueno amigos eso es todo y si necesitas una terapia para saber qué emoción está guardada aquí qué emoción está guardada aquí cada uno de nuestros chakras guarda emociones que que vivimos y esa es la que opaca nuestra energía qué energía tienes por ahí que te está impidiendo que tu energía corra esa oración te va a ayudar yo yo Teresa Pérez elimino disuelvo transmuto sano toda energía negativa y que llegue a mí que llegue a mi vida solo la luz divina de Dios o solo viene a mí la luz divina o solo viene a mí lo positivo ahí tú le puedes ir cambiando ahora sí amigos esto es todo por el día de hoy el próximo video yo creo que vamos a continuar agarrando cositas vamos a dejar que los nuestros ángeles nos guíen y nos digan qué hoy es el siguiente tema y si tú quieres un tema en especial házmelo saber házmelo saber para poderte hacer llegar algo y recuerda lo más lo más lo más importante el amor eres tú te lo más llá